Música 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 Buena gente ¿Quieres saber si os parece que seamos un mortal o algo, no? Jejeje Oh dios, Leatherface Este tío lleva, ehh, mil victorias Jejeje Yo... Vengo de Street Fighter LOL Angelizaras Lul Es Angelizaras Que cojones Es Angelizaras Oh dios, el duelo que estaba esperando Dios Oh Oh Es Angelizaras Es Angelizaras tío Si, si, juega como el, es el Que cabrón Pero tío, siempre me hace lo mismo Que buena tío Que buena tío, muy buena Ostia Angelizaras tío, no me lo esperaba pa' nada tío Uh No me lo esperaba pa' nada tío Uh Me meto una presión con Leatherface Estoy nervioso tío, no me cubro de esas mierdas Ay Estoy nervioso tío, no me cubro de esas mierdas Oh dios Oh dios Brutality en la boca Que buena tío, Angel Angelizaras tío, me cago en la puta tío Ostia puta tío Ostia puta tío, seguro que salgo en un video suyo Me cago en dios No puede ser tío No puede ser No puede ser Que me ha reventado vilmente tío Que me ha reventado vilmente tío Que me ha reventado vilmente tío De que era el, hasta que estaba cargando la partida tío Osea Veo Angel Sánchez, digo LOL, en serio LOL tío, LOL Bueno Después de esta cosa tan unexpected De Angelizaras apareció Y me reventó la boca Y le mando un mensaje diciendo que GG Y el tío no me ha contestado Pues nada, seguimos Eh, llevo ya por ejemplo 10 minutos en condado partida He encontrado una que he ganado Pero era un pavo que spameaba todo el rato un ataque con alguien Y no rentaba subirla, así que Bueno Ha sido muy lolazo lo de Angelizaras y además Eh, su play state me parece un poco asqueroso Porque está spameando todo el rato lo mismo Pero bueno, en fin No vamos a quitarle que me ha reventado y ya está Osea, hay que ser deportiva Deportivos Si se pierde, se pierde No pasa nada Además será mi primera partida del día Tío Solo me he metido en el training un ratito Hola Coño, es de la madre que no me salía el input Eh Muere Hacía lo que hiciera morías, tío Oh my Pero que huevos tiene, chaval Hombre, mi presión ahí con Liu Kang no va Lo Le acabo de joder el puto super Lol Ostar ya Copón, ala Fuera Joder, no me salía nada, tío Partida de mierda, tú Que basura Eso sí, yo no sabía que el super se podía cortar si la agarrabas Osea, es una cosa nueva que yo acabo de descubrir Y que realmente Osea Encima el tío es que lo ha presionado Para mantenerlo, para engañarme Pero el tío se ha comido del agarre Y encima yo lo he quemado sin querer el meter ¿Sabes? Como diciendo A ver, que lo he quemado porque Yo pensaba que el agarre no iba a funcionar Y he dado R2 Para cubrirme y ha quemado el meter Pero bueno, le he dejado otra vez en esquina así que no pasa nada Así que nada, nos vemos ahora Venga va Seguimos, seguimos Toca retornado Toca retornado Y toca mapa aleatorio También toca Vale Realmente no se me está dando bien hoy con Liu Kang Lo reconozco Sobre todo en la primera partida, osea Primera partida del día Persona que lleva mil partidas ganadas Angelizaras Digo, tío, es que me pilla fuera Fuera del sitio completamente, tío Me pilla fuera del sitio Vale Vamos, presión Vamos, presión de Liu Kang Vámonos Venga y te vuelves a meter en esquina otra vez, crack Buena crack Buena crack Muy buena Ese teleport en tu esquina Me ha parecido maravilloso Buena, buena esa No te hago corte Que combo Ese combo no me lo sabía yo ¡Oh! Encima... Vale, se levanta con wake up Wake up tijeras, digamos ¡Lol! ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo el upper card no funciona como anti-aer? Tomas por culo, ostias ¡Pasad por culo! Se le ha grabado un poco esto porque... El... el sonido no va con el juego Toma con el culo Por no pensar Te lo llevas Regalito Venga, hasta luego Que huevos tenía el pavo esto O sea, levantarse con barrido Levantarse con Con lo de la llamarada Que antes le ganó una ronda Por qué ha hecho esa gilipollez Y bueno, yo le levanto a un wake up super Que nunca viene mal Y fuera Bueno, nos vemos en la última partida Ahora vengo Bueno, vamos a por la última Por favor, otro escorpión no Por favor, lo pido Venga, va Vale, Kitana No me spames tampoco, ¿vale? Estaría guay que no spamearas Vamos a poner el del Mortal Kombat 1, tío Ya que tenemos aquí los trajes Tenemos todo el contenido Porque yo tengo los DLCs en Play 4 Coño, vamos a usarlo, tío ¿Alien? Venga, en serio Te vas a quedar aquí ahora mirando Lo que tiene cada variante, tío ¿Qué pasa? ¿Que no juega en tu puta vida con alguien? ¿O qué? Yo creo que se la ha cogido por coger En plan Está guapo Pues me le cojo Sin tener ni puta idea ¿Sabes? De cómo va el personaje Joder, nivel 68 Tengo yo No sé de qué Pero vamos ¿No será porque le haya dedicado 5.000 millones de horas aquí al El Mortal? No, no creo que sea Oh, no Es el spammer Es el spammer de antes Toma Opercat en la boca Bien, ahora hace cosas diferentes Bueno Pues sí, sí ¿Quieres spamear? Venga Bola Bola ¿Te gusta spamear? Pues ahora te voy a spamear yo en la boca, tío Bola Hostia, que tiene el bicho Hostia ¡Looooool! Super N-Stink Chaval Eh, tienes más huevos que la gente que juega al Street Fighter, tío Tienes más huevos que los Akumas Chaval Permítame que te diga que eso no te va a servir El R2 sirve para cubrirse Venga Y me llevo Creo que me ha tirado del cable Por ese lagazo Yo diría Que me ha tirado del cable Pero la victoria me cuenta igual A mí me cuenta la victoria y a él La Derrota Y los dos dientes o tres que le he quitado De la hostia que le he metido Wow Este tío ha sido el que me ha spameado antes O sea, que spameaba eso Lo que habéis visto en la primera ronda Los ataques bajos Pero ya veis que es muy fácil de De ganar Realmente Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo, chavales Si os ha gustado mucho Simplemente darle a like Y nos vemos en el próximo vídeo Son felices Adiós 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 Adiós